Bueno, ahora que nos estamos por retirar acá del Ferro Club, hagamos una última repasada. Allá tenemos el Matterfer 3694, que va a ser un paseo con la 3925. La Cockerill 7089, 7060. La Val William Hamilton 5044. El Locotractor Dreyry. El Dos Cerrados Bureascos. Y atrás la 3908. A un detalle que me estuve olvidando durante toda esta visita al Ferro Club, y que me lo hizo acordar mi amigo Marcelo Saliva, es que mucho de este material que podemos ver acá en el Ferro Club, fue rescatado de Empalme Lobos. Como por ejemplo, la locomotora que vamos a volver a ver, que es clase 12H 3908 La Prida. La misma, como las demás hermanas, estaba en un estado bastante deplorable, en el depósito de locomotoras en Empalme Lobos. Pero por suerte, el Ferro Club argentino consiguió hacerse con numerosas de estas máquinas, y hoy están en un estado decente, hermoso. No así lo que hoy queda en Empalme Lobos, que queda muy poco material. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de estos videos de la visita al Ferro Club. Puedan visitarlo, que está acá en Avenida 29 de Septiembre, al 3900 en Remedio Escalada. También tenemos las sedes de Lynch y de Tolosa.